Los dos, y... Hey, 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 oh... Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer, sino ocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. ¿Y todos? ¿Usted? Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él. Cuando joven era yo. Mucho más leto. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Se nombre no te queda! ¡Qué vergüenza! ¡Qué sufrío! ¡Cabez cayó! ¡Un mano enfrente de los niños! Hakuna Matata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! Hakuna. ¡Tres! Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna. A vivir así. ¡Miesta, miesta, miesta! ¡Y yo aquí aprendí! Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. ¡Ey! ¡Eso, vamos! ¡Se incorporan invitados! Voy. Tres y... Un, dos, tres. ¡Y allá arriba! ¡Niñas! ¿Tú crees que en otros grados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá arriba? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la emoción! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el mar! ¡Fuera el mar! ¡Vives contenta, siendo sirena! ¡Eres feliz! ¡Fuera! ¡Fuera! Baja sin parar ¡Elejía! Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar ¡Dos, tres, aquí! ¡Un, dos! ¡Uy, me lo cortaron! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Ay, bailarín! ¡Ay, bailarín! ¡Ay, bailarín! ¡Ven a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Niá, ña, ña! ¿Para qué quieres explorar? ¡Si nuestra banda va a tocar! ¡Ay, casanuelas! ¡Son las almejas! ¡Bajo el mar! ¡Y las magustas! ¡Son tan cubos! ¡Los ¡Bajo el mar! ¡Κselas! ¡Y las calanc stirran! ¡Y lasvent��as! ¡Ah,ตáñan las pistas! ¡Para que vayan! ¡Vamos a bailarín! ¡Bajo el mar! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Gracias!